Hey cracks, como lo están viendo en el título, hoy tenemos un top 5 de Luis Suárez Ese crack que metió dos pepinazos en la Champions League y le dio el triunfo a su equipo Barcelona Así que quiero que lleguemos a 5 mil likes para que podamos seguir haciendo más tops de sus jugadores favoritos Así que sin más que decir, ¡empecemos! Primera jugada amigos, en la cual tendremos dos recortes de manera bestial, de manera brutal Con la cual quebraremos la espalda a nuestro rival, sí o sí Segundo regata amigos, en el cual tendremos una mezcla de jugadas increíbles Empezamos con una bicicleta y finalizamos con un tremendo pana Sin duda alguna es el perfect match de Luis Suárez Pero vecino, ¿qué es ese de perfect match? No sé, pero es que se chingón ¡Suscríbete al canal! Si te está gustando este video No olvides darle like Compartirlo con todos tus amigos pamboleros Suscribirte si eres nuevo Activando esa campanita Tercer estilo amigos En la cual tendremos un magnífico Autopase al estilo de Pelé Sin duda alguna Este crack recordando A las leyendas Cuarta jugada amigos En la cual tendremos un túnel Bastante sencillo Humilde Clásico de Luis Suárez Que sin duda alguna Cada vez que lo hace en sus partidos Le sale a la perfección Quinta y última jugada amigos En la cual tendremos un somberito Fuera de lo común Y único de este jugador Estoy seguro que si lo aplicas Dejarás a tu rival Viendo estrellas Viendo estrellas Con esto hemos terminado este Top 5 No olvides practicarlos y aplicarlos a tus peores enemigos Para poder humillarlos al estilo de Luis Suárez Yo soy su amigo El Vecino Que dijo su amigo, su hermano Y nos vemos en un próximo video Bye, bye